Hola, ¿qué tal? En otra edición de Un Minuto de Información con Carla, les voy a contar qué es lo que hizo el gobernador regional del Callao durante esa semana. El miércoles 9 de agosto, el doctor Ciro Castillo Rojo asistió al velatorio de don Rogelio Canches para brindar las condolencias a su familia. Y desde aquí, también enviamos a la congresista Patricia Chirinos y a toda su familia nuestro más sentido pésame. Esta semana, la primera autoridad chalaca, brindó declaraciones en el canal digital La Noticia TV y dio a conocer avances en salud a través de Direza, con inversiones estratégicas para el beneficio de todos los chalacos, entre otros aspectos. Y estamos a tan solo días para el lanzado Festival Internacional de la Salsa a la Chalaca, el concepto salsero más importante. Este 19 de agosto volveremos a disfrutar del aniversario de nuestro primer cuerpo, en el lugar de siempre, en el Estadio Miguel de Grabo. Y eso es todo por esta edición, nos vemos a la próxima, siempre por Voz Perú TV, conectados a ti.